En el día de hoy tenemos haul de Temu, o sea, hace demasiado tiempo que me están pidiendo un haul de Temu Y debo de confesar que yo había entrado a la página la primera vez que vi que alguien me comentó Para que haga un haul de esta página, yo entré y como que dije, mmm... Y después me fui, pasó el tiempo y aquí estoy, aquí les tengo este mega haul de Temu Miren este paquete, o sea, mírenme el tamaño de este paquete Hay un montón de ropa, quise primero probar ropa para ver qué tal, para compararla, para ver si la calidad es buena O si no, así que si tú quieres ver qué fue lo que pedí, pues quédate a ver el video Como es de costumbre, les voy a dejar los links de cada una de las piezas Y si tengo un cupón de descuento también, pero les cuento que cuando entré a Temu y me registré Vi que ellos te mandaron un cupón demasiado interesante, no sé si para todo el mundo es igual Pero me enviaron un cupón que decía 100 y yo todavía no sé si son 100 dólares porque me pareció demasiado Pero sí, me mandaron un cupón, inmediatamente me registré, así que en tu primera orden tienes descuento Ten pendiente de eso porque es un dato interesante Y bueno, lo primero que saqué, que les voy a mostrar fue un set que pedí de bodys Vinieron todos estos que son cuatro Vamos con este negro, la tela se ve bien No la mejor del mundo, pero se ve bastante bien Es como canale, canale, nunca sé si se pones a canale o canale Pero bueno, creo que es canale, he visto Pero miren, este está muy bonito, viene cruzado, cada body es diferente La tela está muy bien la verdad, no se siente como delgada de más, es licra Pero se siente muy muy bien, me gusta eso Tiene broches en la parte de abajo, ustedes van a ir viendo A un ladito como se ven puestos Luego está este, este si se ve la tela ya un poquito más delgada Pero creo que con un buen bra neutro, se ve bien puesto Este trae como un cruce bastante interesante Al ser clarito, se ve ligeramente más transparente que la negra Pero todavía la tela está bien, o sea, es una tela pasable Aquí debajo también se abrocha Tenemos el siguiente que es beige Este sería como el más clarito de todos Este se ve así, también queda como con un crucecito interesante A un lado del hombro, no es un cruce sino como un tipo de diseño La tela no siento que es transparente de más Todos están muy bien, también trae sus broches En la parte de abajo, siento que todos están muy bien Además era un pack de esos cuatro, me parece que por 20 y algo 23, algo por ahí igual lo van a ver en la orden que hice Y este es como un básico así ya, sin ningún tipo de diseño extravagante Me gusta, este tipo de corte me gusta Creo que les dije ya que me gusta mucho la ropa así, cortes básicos Está bien cubriente el color y todo Alana ya vino a buscar papel, ella vino a buscar específicamente eso Esas primeras piezas me gustaron Calidad, precio, siento que está muy bien Y al final hasta los más claritos no es que transparente como tal Así que me gusta Vamos con este de acá Que miren, este cuando yo lo vi en la página Dije, wow, qué bonito, lo necesito Bien, yo pedí todo en talla S, casi todo Excepto un blazer y otra pieza que ya les comentaré Pero todo lo demás talla S Este vestido, miren qué bonito Siento que está súper bien la talla No se ve como chiquito de más Me gusta que tiene unos broches en la parte delante El corte de las mangas Luego se acentúa un poquito en la cintura Ven esas pinzas y queda un poquito más suelto En cadera y el corte ligeramente redondeado No demasiado porque todo se ve demasiado de los lados Me gusta, está muy bonito La calidad, el tipo de denim no estira para nada Eso sí, ojo que la pieza no estira nada, nada Pero qué bonito está ese vestido Y la calidad, la verdad que se siente súper bien Hasta ahora vamos demasiado bien Siguiente pieza fue un set Esto, no sé si traía las tres piezas O si traía dos, pero aquí lo vamos a descubrir Sí, trae las tres piezas que vi en las fotos La primera es una blusita así súper chiquita Me gusta la calidad Pensé que iba a ser transparentoso o algo así Porque el color es como un beige muy clarito No tanto blanco hueso como más beige Pero está preciosa Y la blusa en la parte de atrás estira Estira muchísimo porque está hecho como a base de elástico Como la tela corrugada y elástico Me gusta, me gusta la calidad de esta Luego la otra pieza que trae es un shortcito Este sí ya se ve un poquito más transparentoso La blusa no porque también tiene doble tela Pero este sí se ve ya un poquito más delgadita La tela, sin embargo No siento que llegue a estar mal Porque también es como para un ambiente así playero Y trae un camisón que va arriba Entonces de repente Con algo nude debajo No creo que se vea gran cosa Y así viene la camisa La camisa me gusta mucho Porque tiene una tela con caída, suelta Y un poquito de textura Les digo que se ve perfecto así como para Un outfit playero O cualquier look así como de verano Súper suelto, relajado Amo, amo, amo este set Este me gusta muchísimo Este me hacía mucha ilusión Porque es un blazer En este color así como marrón Me gusta, me gusta este color bastante Es como un color que está como perfecto Más para otoño Me encanta Este lo pedí en talla M Para que quedara más holgado Suelto Ese plan oversize Y no viene forrado por dentro Es la ventaja Que es un tipo de blazer más suelto Como más informal Que puedes doblar las mangas Jugar muchísimo con ellos Las sombreras son bien chiquititas Tampoco son como tan marcadas Está bonito Y la calidad también No está mal Arrugado No tengo planchas señores Las que les gusta que planche la ropa Pero no es que no planche nada Es que tengo que comprar uno hace mucho Y nunca lo he hecho La siguiente pieza es un short Este de acá negro Me gusta Lo pedí en talla S Y me gusta que se ve amplio Yo vi que corría bastante amplio Y quería un short así Como suelto Que no fuera exageradamente apretado Sobre todo en cadera Porque este viene un poquito más reducido En cintura Y suelto en cadera Además de que la tela Como que tiene un poquito de caída Y viene roto En los bolsillos Que creo que ahí no se ve tanto Pero trae sus rotos Otra cosa Es que no es exageradamente corto Y eso De que queda sueltico No queda ahí como súper 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 apretado Tengo un trauma Porque las veces que me fui a la playa Con shortsitos que había pedido Eran demasiado apretados Y ahora los estoy buscando anchitos Para cuando estás mojada Te lo entras más fácil Yo uso mucho los shorts Para playa Ya llego a Lana con su juguete Para que se lo tire Siempre es lo mismo Este sí lo pedí en la talla M Porque vi que corría un poquito más pegadito Y efectivamente Se ve como Se ve igual al anterior Que es ese Este se ve igualito Pero es M Y viene así como más sueltico En cadera Con las piernas como más anchitas Queda como pegadito En la cintura Eso me gusta La tela no estira El anterior tampoco estira para nada Pero sigo sorprendida Con la calidad de todo O sea no hay una pieza todavía Que yo diga que está mal De hecho todas están súper bien Y estos de acá me gustan Porque también no queda tan corto Sino que Baja un poquito O sea te cubre la narga completa Porque a veces no A veces no pasa Me gusta Me gusta mucho este de acá La siguiente pieza Que yo era una persona Que no me gustaba como tanto el rojo Y ahora no sé Me gusta Se ve muy bonito Vi este vestido La verdad teniéndolo aquí en la mano Yo pensaba que era otro tipo de tela Esto es como licra Pero tiene mucha tela el vestido Y luego viene con un corrugado en punta Luego la parte superior Tiene un poquito de escote Pero toda la tela es licra Sin embargo no se ve mal Pero hubiera sido mejor otro tipo de tela Eso hay que decirlo El tipo de tela les resta muchísimo No tiene cierre ni nada Porque como es licra por completo Simplemente te lo pones por arriba Y ya Pero estira muchísimo Yo pedí la talla S Y de verdad que estira mucho Se ve bonito puesto Eso hay que Hay que dárselo Lo próximo es esto de acá Que se veía hermoso en la modelo Yo sé que no me iba a quedar largo hasta abajo Porque soy alta Y siempre tengo ese tema Con estas páginas Charalá Charalá Entonces Así es como se ve el vestido La tela es delgada Tiene un corte súper bello En la parte de arriba Y luego se amarra como En el cuello atrás Trae su cierre Lo veo un poquito amplio Tela ligeramente transparente No es algo exagerado Vuelvo y repito Algo que con ropa interior adecuada No se va a notar La verdad Debo de decir que me gusta Me gusta el estampado Me gusta como se ve El diseño que tiene ahí En la pierna Como esa pinza Luego en la parte de atrás Trae su cierre Que va hasta el cuello Con lo cual es mucho más cómodo ponértelo No me queda largo, largo, largo hasta abajo Pero tampoco me queda tan mal La siguiente pieza que pedí Es otro set Este es un set que pedí Más como para la casa Ropita cómoda así para la casa Vienen estos pantalones Que quedan bien sueltos Anchitos No trae bolsillo ni nada Elástico en la cintura Y su cordoncito acá Que funciona súper bien La tela tiene caída Está bonita Tiene textura Como si fuera Unos rectángulos chiquititos No se va a ver Pero está muy bonito Hace que sea una tela Cero transparentosa Es stretch Pero está de buena calidad Este me gusta mucho El crop top Que traes así Bien sencillito El color me gusta mucho Tiene esa caída Se siente sueltito Estira Pero es como un tipo de licra Que se siente gruesita Que tú la estiras Y ella vuelve a su lugar Por completo Este me parece también Que lo pedí en la talla S Sí dice S Corre un poquito amplio Para hacer S Eso sí estoy viendo Como que la mayoría de ropa Para hacer eso Está un poquito amplia Con relación a otras tiendas Por supuesto Miren la siguiente pieza Que pedí Es esta de acá Que esto es para ponértelo Arriba de la ropa Es abrigado Tejido Así que obviamente Esto no lo pedí Para utilizarlo aquí Lo pedí para cuando vaya Constance O cuando viaje Esto queda largo O sea bastante largo Creo que es el más largo Que tengo Tiene bolsillos acá Y queda todo abierto Con las mangas anchas Y la parte así De las muñecas Un poquito más cerradita Está precioso Sobre todo porque Se siente un bordadito Bien grueso Caliente Esponjadito Está muy bello La verdad Este me gusta Saben ya Que siempre he amado Las piezas así Aquí casi no se puede utilizar Aunque descubrí Constanza Y entonces Me llevo toda esa ropa Para allá Amo Siguiente pieza Porque por supuesto Teníamos que probar Los jeans de Temu No podíamos irnos Sin un jean de Temu Este es size S Se viene reducido en cintura Y un poquito más suelto En cadera No estira para nada Así que por un lado Está súper bien Y así se ve Cae como recto En la parte de abajo Casi completamente recto Me gusta porque es talle alto Súper Súper talle alto La calidad del denim Está bonita Algo que me gustó de este También es que no tiene Ningún tipo de roto Porque casi todos los que tengo Algún roto tienen Y este no tiene ninguno Está súper Me gustó también la calidad Y cómo se ve Vamos ahora con la última pieza Que pedí en Temu Ah de este no me acordaba Esto es un set Me llamó muchísimo la atención Cuando lo vi Estaba disponible En varios colores Incluso colores así bien Llamativos Naranjas Etcétera Yo pedí el negro Que es un set Con una falda Tiene elástico en la cintura Y un cordoncito Que está solamente ahí De lujo No funciona para nada Me gusta porque Tiene un ligero abierto Abajo Pero como Después de las rodillas Más o menos por ahí Es una tela Como licra Me gusta que el negro No se ve brillante Ni nada por el estilo La verdad que Se ve bien O sea Se ve bastante bien Tiene también bolsillos Aquí En los lados Es como un estilo de falda Que quiso ser un jogger Algo así Tiene ese estilo Y la blusita Sí ya es como Más sencilla Pero me gusta Porque no se queda Como que cortada Y ya Sino que Queda así Con los hombros al descubierto Y le pusieron elástico En la parte baja Eso me gustó Le da un toque Más bonito Como que menos Cookie Hace que se vea Más arregladito Todo el look Me gusta Está muy bonito Muy bonito El set No llega a transparentar Eso también me gusta Que a pesar de ser tela Es como tela de camiseta Más o menos Todo el set Pero está perfecto O sea No llega a transparentar Eso me gustó Estaba en varios colores Yo lo pensé Pensé pedirlo en verde oliva Me fui por el negro Porque me gustó mucho el negro Pero con el calor que hace aquí Quizás hubiese sido mejor El verde oliva Sin embargo Lo pedí en negro Porque me gusta Y bueno Esto ha sido Toda la ropa que pedí En Temu Siento que para hacer Mi primera orden Fue súper bien Está el enterizo Que ligeramente la tela Es un poquito delgada Si hay que cuidarse un poquito Con la ropa interior que usas Porque se puede llegar a ver Siento que es la única pieza En el vestido rojo Que me hubiera gustado otra tela Eso es todo Así que bueno Recuerden que en la descripción Les voy a dejar Todos los enlaces De las piezas Que pedí Y también les estaré Dejando cupón De descuento Si es que tengo No sé si tengo realmente Pero abren la descripción Para que vean los links Cupón Y toda la información Que les dejo por ahí Y ahora sí Nos vemos en la próxima ¡Chao!